Bueno, todo el mundo pa' el poder, porque se soltaron los caballos del PRM, con Luisa Binader a la cabeza. Señores, estamos contentos, señores, estamos felices, señores, estamos contentos, señores, estamos felices, porque el 15 de mayo vamos a votar por Luis, porque el 15 de mayo vamos a votar por Luis. Este es un gallito nuevo, pa' nosotros es un tesoro, este es un gallito nuevo, pa' nosotros es un tesoro, fue que Dios nos lo mandó, hasta que él lo come solo, fue que Dios nos lo mandó, hasta que él lo come solo. Todo el mundo con Luis, y nos fuimos con Luis, todo el mundo con Luis, todo el mundo está con Luis, nos vamos con Luis, todo el mundo con Luis, todo el mundo con Luis, todo el mundo está con Luis. Con Luis Sabinader, vamos a topar el poder, con Luis Sabinader, vamos a topar el poder, con Luis Sabinader, vamos a topar el poder. Todo el mundo con Ruiz, y nos fuimos con Ruiz, todo el mundo esta con Ruiz, todo el pueblo va con Ruiz Y nos fuimos con Ruiz, todo el mundo con Ruiz, y no vamos con Ruiz, vamos a botar por Luis Con Luis Sabinader, vamos a topar poder, con Luis Sabinader, vamos a topar poder Y Danilo, salta tu charquito Ay no, Danilito, yo conozco ese truquito Como quiera se va, como quiera se va Como quiera se va, no como eso no se va Como quiera se va, no como eso no se va Han asustado el ron Con Luis Sabinader, vamos todos pa'l poder Con Luis Sabinader, vamos todos pa'l poder Con Luis Sabinader, vamos todos pa'l poder Todo el mundo con Luis y nos vamos con Luis Toda gente con Luis, todo el mundo está con Luis Y los leones, le cortan la moña Y los leones, le cortan la moña Ay no, no son leones, esos son gatos y marrones Ay no, no son leones, esos son gatos y marrones Son gatos, son unos gatos Son gatos, son unos gatos Como quiera se va, como quiera se va Como que quiera se va, no como eso no se va Como quiera se va, como quiera se va Con Luis Sabinader, vamos todos pa'l poder Con Luis Sabinader, vamos todos pa'l poder Asáltalo, asáltalo, acósalo, acózalo Cien, 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 cien Se van los tomen solo Como quiera se van 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 No com whilst se van Y lo comen, jené Se van, se van porque se van Y lo comen, jené Se van, se van porque se van Y lo comen, jené Se van, se van porque se van Como quiera se van, como quiera se van Como quiera se van, como quiera se van Como como se van, se van Son gato, son unos gato Son gato, son unos gato Son gatos, son unos gatos Y nos fuimos con Luis, todo el mundo con Luis Todo el mundo está con Luis Vamos a votar con Luis Con Luis Sabinadel, vamos a tomar poder Con Luis Sabinadel, vamos a tomar poder Y nos vamos con Luis, todo el mundo con Luis Todo el mundo con Luis, todo el mundo está con Luis Y nos vamos con Luis, todo el mundo está con Luis En la que vuelvo a dar, come solo De que se van Se van ¡Fuera, comezoro! Pues todavía los malditos gatos estos andan aquí